Ah, para los chicos. Ya chicos, vamos a hablar hoy día de lo que viene a ser el segmento de recta, ¿ok? En primer lugar, vamos a ubicar a la línea recta. La línea recta, jóvenes, es el conjunto de puntos que van a estar ubicados en un mismo plano y van a seguir en una misma dirección, ¿ok? Definición de recta, ¿sí? No existe, sino es una idea, una noción, nada más, ¿correcto? Ahora, en una recta podemos encontrar infinitos puntos, por eso dice que es ilimitado en sus dos sentidos, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, formar un segmento que es una porción de la línea recta. Esta porción se va a determinar cuando vamos a ubicar dos puntos en esta. Ubicamos dos puntos en la recta, sacamos, por ejemplo, el punto P y el punto Q, saco esta porción de la recta, esta porción de la recta se denomina segmento de recta, ¿ya? El segmento es la porción de la línea recta que se determina al ubicar dos puntos en ella. Sacamos esa porción, esa porción viene a ser el segmento, ¿correcto? Aquí yo tengo la línea recta, he ubicado al punto A y al punto B, saqué esa porción, esa porción viene a ser el segmento de la recta. A esos puntos que hemos considerado se denominan extremos. En este caso, el punto A y el punto B vienen a ser los extremos, ¿correcto? La notación, la notación es la forma como nosotros nombramos a las figuras geométricas. En este caso tenemos a un segmento de extremos A y B, ¿de acuerdo? Segmento de extremos A y B. El símbolo que va a representar al segmento es este, chicos. A, B y en la parte superior una barrita. Cuando tú veas este símbolo nos está hablando de un segmento. ¿Ya? Ahora, lo siguiente, jóvenes. A diferencia de la línea recta que es ilimitada, el segmento es limitado. O sea, en el segmento se puede medir. ¿Ya? Y la medida del segmento es la distancia entre esos dos extremos. Supongamos que en este caso, esta distancia mide cuatro centímetros. Puede ser cuatro metros, puede ser otras unidades, eso ya dependerá de las condiciones del problema. Ya. A ver, a ver, ¿alguno dicen que no lo pueden ver? ¿No me ven? Yo lo veo bien, profesor. Yo sí lo veo claramente, profesor. Yo también lo veo bien, profe. Está todo ok. Se ve bien. Todo bien, profesor. Todo se ve bien, profe. Está bien, está bien. Escucha y se ve bien. Se ve bien. Echate el ojito. Ok. Claro. HD. Un HD. ¿Sí o no? Ya. Puede ser, puedo ver la marca de su reloj. Ojos azules, claro. Sí, sí. Ahí, miren. Bebé en ojos azules, rubio también. Su coquito. Claro que sí, ahí están. Muy bien, gracias, gracias. Te decía, chicos. Este símbolo, este símbolo, este símbolo, no, se me está cayendo el cabello, es otra cosa. Se cortó el cabello, no, se me cae, no, mentira. Este símbolo representa el segmento, ¿sí? Este símbolo representa el segmento. Ah, ya, sí ven el lunar, ¿no? Ah, sí, sí, ese es HD, todo se ve. Este símbolo representa el segmento, chicos, ¿correcto? Ahora, te decía que la medida del segmento va a tener otro símbolo, muchachos. Medida del segmento AB y el símbolo va a ser el siguiente. A ver, AB sin la barrita. Correcto, ¿sí? Este símbolo representa el segmento y este símbolo representa la medida. Correcto. Entonces, de aquí en adelante, cuando tú veas este símbolo, indicará la medida. ¿Qué estoy diciendo acá? A ver, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Qué estoy diciendo acá? La medida del segmento es 4 centímetros. La medida del segmento AB es igual a 4 centímetros. Muy bien, solamente uno. La medida del segmento AB es igual a 4 centímetros. Ojo, chicos, claro. Más o menos como dice su compañero Roycer, Roycer Aguilar, dice, Profe, como si fuese vector y módulo, más o menos. Claro que sí. Este símbolo representa el segmento y este símbolo representa la medida del segmento. En este caso, claro, estamos diciendo que la medida de ese segmento AB es igual a 4 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sí, 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 sí. ¿Alguien lo ha detenido?